En cuanto a la parte investigativa, en Colombia tiene que haber una revolución del conocimiento, ya que la industria a nivel general, a nivel mundial, está sufriendo unos cambios bastante vertiginosos y es necesario que se incluyan estas metodologías, estos métodos tan fundamentales para crear nuevas expectativas en la parte de la industria.